Hola, ¿cómo estás? Te soy el otro servidor Luis Sosa y te doy la bienvenida a este video número 16 de 365 días de éxito. Quiero agradecerte por estar siguiendo esta serie de videos y felicitarte porque quiere decir que eres una persona que está en busca de mejorar su estilo de vida y eso me da mucho gusto. Antes de comenzar con el tema que nos corresponde al día de hoy, quiero recordar cuál es el objetivo de esta serie de videos y el principal objetivo es hacer conciencia de la velocidad a la que transcurre el tiempo y en consecuencia tomar acción, ¿cierto? Hacer que cada día valga la pena, que todos los días sean productivos y que nos acerquemos cada vez a nuestros sueños, a nuestras metas, ¿ok? Entonces, bueno, por supuesto también la finalidad es todos los días ofrecerte información de alto valor, hablándote de conceptos, estrategias, claves, metodologías, esquemas mentales, sistemas y demás, bueno, todo aquello que pueda servirte para vivir mejor en términos económicos, en términos de salud emocional, física, financiera, personal, etcétera, ¿ok? Ok, entonces, bueno, hoy quiero compartirte tres conceptos clave que tú tienes que conocer si quieres alcanzar libertad financiera, ¿ok? Estos tres conceptos clave, présteme mucha atención, si tú los conoces, los dominas y los aplicas todos los días, nunca más sufrirás por dinero, ¿ok? Te lo digo con conocimiento de causa, hace poco más de un año pasábamos por una situación económicamente hablando muy difícil, al grado de que llegamos a no tener ni para comer, ¿ok? A partir de que entendimos estos conceptos clave, los dominamos y los empezamos a aplicar todos los días, eventualmente nos fuimos acercando a la libertad financiera y hoy podemos gozar de esa libertad financiera, entendiendo libertad financiera como ese punto donde tú has generado los activos que trabajan para ti de manera sistematizada, de manera automática, generándote ingresos residuales que están por encima de tus gastos fijos mensuales, ¿ok? Cuando tú tienes un estilo de vida que te cuesta cierta cantidad y estás ganando el doble, el triple o cinco o diez veces más, de manera residual, pues eres libre financieramente, ¿ok? Entonces, entendiendo la libertad financiera como eso que te acabo de compartir, si tú dominas estos tres conceptos clave, también lo vas a poder alcanzar y lo vas a poder alcanzar antes de lo que te imaginas, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de estos tres conceptos, ¿ok? Repito, si los dominas y los aplicas todos los días, nunca más vas a volver a sufrir por dinero si es que lo has hecho y si nunca te ha pasado, pues que nunca te pase, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el primer concepto, préstame mucha atención, si ahorita estás escuchando este video y viéndolo en un lugar donde puedas tomar notas, toma notas, ¿ok? El primer concepto, entonces, que quiero compartirte se llama tiempo, ¿ok? Tienes que entender cómo es que funciona el tiempo. Mira, finalmente todos tenemos 24 horas al día, ¿cierto? No hay un solo ser humano sobre la faz de la Tierra que tenga más o menos horas. No importa si es el más rico del mundo, si es el más pobre del mundo, todos, todos, todos tenemos 24 horas al día, ¿ok? Entonces, el tema aquí es cómo aprovechamos esas 24 horas de todos los días. ¿Por qué será entonces que algunos pueden producir más? ¿Por qué será entonces que parece que algunos trabajaran o ganan como si trabajaran 100, 200, 300, 500, 1000 horas todos los días, mientras otros parece que trabajan 1, 2, 3 horas todos los días y hay una diferencia abismal en ingresos, ¿ok? ¿Por qué razón? Justamente por el cómo utilizas tu tiempo, ¿ok? Entonces, muchas personas me dirán, bueno, ok, lo hice esa parte, ya la entendí. El tema es cómo utilizo mi tiempo, pero ¿cómo debo utilizarlo? O sea, ¿cómo es que puedo generar mayores ingresos en las mismas 24 horas diarias que yo tengo? Ok, aquí vienen los siguientes conceptos. El segundo concepto se llama apalancamiento, ¿ok? Y el concepto de apalancamiento, en pocas palabras, significa hacer más con menos. Así de sencillo, hacer más con menos. Entonces, tú voy a poner un ejemplo bien claro para con esto nuestra mente lo asimile de una mejor manera. Imagínate que tú vas caminando por la calle, ¿ok? Y está por ahí una persona que se le ponchó la llanta de su carro o se le pinchó el neumático, ¿verdad? Si estás en otro país, aquí en México le decimos, se te ponchó la llanta, ¿cierto? Bueno, pero se le pinchó un neumático, ¿ok? Entonces, esa persona se baja del carro y dice, chin, ni hablar, tengo que cambiar la llanta de mi carro, ¿ok? Entonces, a lo mejor mete el gato, sube el carro y empieza a intentar quitar los birlos o las tuercas de esa llanta con la mano. Imagínate, ¿no? Y ahí está la persona, intente, intente, intente quitar los birlos o las tuercas de la llanta con su mano. Imagínate que tú pasas por ahí y ves a una persona haciendo eso. ¿Tú qué pensarías de esa persona? Está loco, ¿no? Está loca. O sea, ¿cómo siquiera se le ocurre que va a poder quitar los birlos o las tuercas de esa llanta con su mano? Es más fácil, de hecho, es lo que va a pasar al final de cuentas, se le van a romper los tendones, se le va a romper la piel, se le va a quebrar la muñeca, se le van a quebrar los dedos. No sé, algo así primero va a pasar antes de que pueda quitar un solo birlo, una sola tuerca de esa llanta. ¿Cierto? ¿Por qué razón? No hay manera. ¿Ok? No hay manera. Pero en cambio, si tú ves a una persona que ya levantó el carro y que está utilizando una llave especial, una cruceta, por ejemplo, como acá en México le llamamos a esa llave así que está en forma de cruz y que tiene varias medidas para los birlos, y está utilizando esa herramienta, pues ¿tú qué pensarías de esa persona? Seguramente lo va a hacer, ¿cierto? No hay ningún problema, está haciendo lo que tiene que hacer. Más aún, si tú de pronto ves a una persona que tiene una cruceta, le está costando trabajo, y de pronto coloca un tubo, ¿ok? Un tubo hueco, ¿ok? Lo coloca ahí en la llave, hace palanca, ¿ok? Se apalanca, Valgaron, antes hablando de apalancamiento, eso es, ¿ok? Entonces, ¿tú qué piensas de esa persona? Con menos esfuerzo va a quitar mucho más rápido las llantas. Con menos esfuerzo va a lograr mejores resultados y lo va a lograr más rápidamente, ¿cierto? Bueno, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque si tú eres de esas personas que están buscando alcanzar libertad financiera y creen que lo van a conseguir en su empleo actual, ¿ok? O a lo mejor creen que lo van a conseguir en su negocio actual, pero en este negocio, en este empleo... Bueno, en un empleo no hay forma, definitivamente no hay forma de ser libre financieramente. Ahí sí, olvídalo, ¿ok? Eres esa persona que está intentando quitar la tuerca con su mano. Así te lo digo, así de sencillo. No vas a ser libre financieramente. Millones de personas lo intentan todos los días y ninguno lo ha logrado en toda la historia de este planeta. No creo que seas la excepción. A través de un empleo no lo vas a conseguir, ¿ok? Entonces, es como si yo paso y te veo... Lo mismo que tú pensarías de una persona que está intentando quitar el birlo, la tuerca con su mano, lo mismo que tú pensarías de esa persona, lo mismo yo pienso de ti. Si tú me dices, oye Luis, yo quiero ser libre financieramente, pero soy un empleado. Lo mismo pienso yo de ti, ¿ok? Entonces, te lo digo con todo respeto. O sea, te lo digo en forma como de broma, pero es la realidad. O sea, si tú crees que así lo vas a conseguir, déjame decirte que estás totalmente equivocado. Totalmente equivocada, ¿ok? Entonces, bueno, eso es apalancamiento, ¿cierto? Ahora, si tú tienes un negocio, pero ese negocio no tiene un sistema, no tiene sistemas, ¿ok? Entonces, déjame decirte que eres un autoempleado, ¿ok? La única forma de que un negocio tradicional te dé libertad financiera es a través de apalancamiento. Y ese apalancamiento se logra como sistematizando, ¿ok? Tienes que tener sistemas, sistemas de generación de prospectos, sistemas de ventas, sistemas para reclutar personal, sistemas para la contratación, sistemas para el cobro, sistemas para la facturación, sistemas para la entrega del producto, sistemas, ¿ok? Sistemas para la generación de proveedores, sistemas para hacer las compras, sistemas en todas las áreas de tu negocio. Si ese negocio no tiene sistema, entonces tú estás condenado, estás condenada a trabajar para el negocio y nunca vas a lograr el objetivo que es hacer que el negocio trabaje para ti. ¿Ok? Tú te conviertes en un esclavo del negocio y entonces nunca vas a ser libre financieramente. ¿Cómo te das cuenta si tú tienes un negocio con sistema o no? Bueno, de una manera muy sencilla, ¿ok? Lo primero es, si ese negocio requiere de tu presencia física para que funcione, no tienes un negocio con sistema. ¿Ok? Así de sencillo, si tú no te puedes ir de vacaciones una semana sin que el negocio se detenga, ¿ok? Si tú no puedes, por ejemplo, decir, bueno, me voy a tomar tres días libres porque quiero hacer otras cosas independientes a mi negocio y me voy tranquilo, me voy tranquila porque mi negocio sigue trabajando, entonces no tienes un negocio con sistema, ¿ok? Lo mismo pasa, por ejemplo, si ese negocio a lo mejor en este momento no depende de ti, ¿ok? Pero a lo mejor depende de una o dos o tres personas claves que el día que ellos decidan irse, tú te quedarías peligrando, ¿ok? ¿Por qué? Porque de ellos depende la operación de tu negocio. Entonces, eso también es muy peligroso y habla de que no tienes un negocio con sistema y que difícilmente a través de ese negocio vas a conseguir tu libertad financiera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sistematizar, ¿ok? Pero aparte de sistematizar, entonces viene el tercer concepto clave que tú tienes que saber y dominar. Y ese tercer concepto clave se llama duplicación, ¿ok? Ese tercer concepto clave se llama duplicación. ¿Qué es la duplicación? Mira, imagínate que de pronto tú quisieras, por ejemplo, tú dices, oye, tengo que atender mi negocio y tengo que hacer llamadas o tengo que generar prospectos o tengo que hacer ventas, pero también tengo hambre. Entonces, ¿qué tal si una parte de mí va y hace las ventas, una parte de mí va y prospecta y otra parte de mí come, ¿ok? O a lo mejor tengo que atender mi negocio, tengo que aumentar las ventas de mi negocio, pero tengo sueño. Bueno, ¿qué tal si una parte de mí va y atiende el negocio y otra parte de mí se duerme, descansa, ¿no? Eso no existe en el mundo material, ¿cierto? Eso no existe, no se puede, ¿ok? ¿Cómo entonces te puedes duplicar? En el mundo material puedes duplicarte a través de documentación, ¿ok? Que quede claro los manuales de procesos y procedimientos. En el mundo virtual, en el internet, literalmente te puedes clonar, ¿ok? Literalmente te puedes clonar, es decir, puedes ser tú mismo, tú misma, quien está trabajando, ¿ok? Quien está generando prospectos, quien está teniendo contacto con las personas y literalmente tú puedes estar incluso durmiendo y hay personas que están viendo tu información y esa información que tú quieres hacer llegar a tus prospectos y literal tú puedes estar, repito, durmiendo, puedes estar de vacaciones, puedes estar leyendo un libro, puedes estar tomando un curso con tu familia, con tu esposa, tu esposo, tus hijos, de viaje, lo que sea, y puedes tener un negocio trabajando para ti completamente en piloto automático y eso es la duplicación, ¿ok? Entonces, todos estos conceptos que te acabo de platicar, tiempo, apalancamiento y duplicación, si tú los conoces, los dominas y los aplicas todos los días, créeme, vas a tener una máquina generando ingresos para ti diariamente, semanalmente, mensualmente, dependiendo de tus procesos, ¿ok? Dependiendo del negocio que estés desarrollando, dependiendo cuál es el vehículo que estás utilizando para alcanzar libertad financiera, ¿ok? Pero si tú los aplicas todos los días, créeme, nunca más vas a sufrir por dinero y posteriormente, una vez que te vuelves un experto en la aplicación de estos conceptos, puedes generar diferentes fuentes de ingresos si tú así lo decides o simplemente con una misma fuente de ingreso puedes irla escalando a niveles de ingresos donde vas a poder alcanzar tu libertad financiera, ¿ok? Entonces, espero que estos conceptos hayan sido de utilidad para ti. Quiero decirte que si necesitas un poco más de información, si quieres trabajar de la mano conmigo o con mi equipo, puedes hacerlo, ¿ok? Nosotros te podemos ayudar a que apliques estos tres conceptos clave para alcanzar libertad financiera para el negocio que ya desarrollas o bien puedes unirte a nuestro equipo para poder darte un vehículo, ¿ok? Porque necesitas un vehículo, o sea, necesitas un modelo de negocio, necesitas un producto, un servicio que comercializar y en base a eso alcanzar libertad financiera aplicando estos tres conceptos clave, ¿ok? En otros videos te voy a hablar de cuáles son los cuatro elementos para tener un negocio exitoso y bueno, uno de esos elementos es, debes tener un vehículo, ¿ok? Debes tener un vehículo hacia tu libertad financiera y de eso te voy a hablar en otros videos, pero bueno, si tú ya tienes un vehículo, nosotros te podemos ayudar a sistematizarlo, a que trabaje para ti en piloto automático y si no lo tienes, igual contáctame, ¿ok? Que te podemos ayudar, ¿de acuerdo? Por favor déjame tus comentarios, para mí es muy importante que me dejes tus comentarios porque eso hace, me hace saber que esto está valiendo la pena, que estamos aportando valor a la vida de otras personas, comparte esta información si crees que es valiosa para otros, es muy importante que entre todos hagamos de este mundo un mundo mejor y ¿cómo lo podemos hacer? Pues compartiendo información de valor, ¿ok? De pronto preferimos compartir información que daña la mente, que daña el espíritu, no lo hagamos, mejor compartamos información que puede ayudar a otros, ¿ok? Entonces déjame tus comentarios, comparte, dale me gusta y bueno, por supuesto, suscríbete a mi canal de YouTube para que estés al pendiente de todos los nuevos videos que estamos subiendo, ¿ok? Y adicionalmente quiero comentarte que si este video está llegando a ti porque alguien más te lo compartió o a lo mejor por casualidad, es importante que sepas que todos los días se entregan este tipo de información a través de WhatsApp, ¿ok? Todos los días, por eso es que se llama el proyecto 365 días de éxito. Si todavía no formas parte de mi lista de WhatsApp, es importante que formes parte de ella, aquí está apareciendo en tu pantalla un número telefónico, guarda ese número telefónico y envía un WhatsApp, coloca ahí 365 tu nombre y apellido, 365 tu nombre y apellido y con eso es suficiente para que nosotros te agreguemos a la lista de WhatsApp y puedas estar recibiendo esta información todos los días. Muy importante, guarda el número, ¿ok? Guárdalo como 365 o 365 días de éxito, Luis Sosa, guárdalo como tú quieras, pero es bien importante porque de otro modo WhatsApp lo interpreta como spam y no te van a llegar, ¿ok? Entonces, te mando un abrazo, mi nombre es Luis Sosa, Dios te bendiga, quédate al pendiente de los siguientes videos, como te mencionaba, todos los días estamos compartiendo información de alto valor y recuerda que no son las grandes hazañas, sino las pequeñas acciones diarias hechas de manera constante y consistente las que determinarán tu éxito. Nos vemos en la próxima, un abrazo. ¡Gracias!